...19, 2020. Muy bien, miren, aquí está estructurada la carátula de cómo ha elaborado él. Sí, en este caso es de Yumi Sarko, muy bien lo ha hecho. Miren, aquí tenemos, dice, los objetivos. ¿Se acuerdan que yo en la planificación vi el objetivo? ¿Por qué nosotros decíamos el logotipo? Simplemente era de coger ustedes y pegar. Aquí, miren, ya vienen las fotografías de cómo ha ido colocando, cómo ha ido cortando, ¿no? Cómo ha ido moldeándole cada uno paso a paso hasta dar el terminado, ¿no? Voy a compartir acá el otro. Miren, cómo va armando, cómo va uniendo pieza por pieza hasta dar el terminado por completo, miren. Entonces, ustedes van a hacer de la misma manera cómo fueron ejecutados. Entonces, miren, acá está el terminado en sí, ya completo. Y me da acá cómo ha quedado. Miren, esto van a hacer ustedes. La presentación que van a enviar, eso digo, bien sea en PowerPoint o bien sea mediante en Word, pero que tenga una carátula de ustedes. En Word no se olviden que en Word puedo yo poner arriba en la parte, mi carátula, pongo mi nombre, entonces pongo mi proyecto que hice, vuelvo a mencionar, vuelvo a subir y vuelvo a la primera parte, no se olviden. Miren, aquí, la carátula, si voy a trabajar en Word, yo voy a colocar la unidad educativa, voy a colocar el tema, elaborar un logotipo sobre el COVID-19, pongo ahí mi nombre, el curso, la asignatura y el año. Luego paso nuevamente a mostrarles a poner lo que voy ejecutando, lo que he estado haciendo, cómo lo he ido cortando, los moldes, lo he ido cortando pieza por pieza hasta dar los acabados. Como yo les decía, puedo pegarle una cartulina, puedo pegarle un fomis, lo voy ejecutando y lo voy pasando, esos moldes lo voy realizando. Miren, ahí está el ejemplo claro, uno de sus compañeritos como él ha presentado. Miren, lo han ejecutado paso a paso hasta dar, ¿qué? El resultado final del trabajo. En este sentido, miren, ahí tenemos el trabajo en sí completado. Esto es lo que van a hacer ustedes y lo que van a elaborar. No se olviden, el proceso que yo debo seguir para presentar mi trabajo, que quede algo, un trabajo bien elaborado, bien ejecutado. Entonces, ¿a través de qué? Yo puedo hacer el PowerPoint o puedo hacer en Word si no tengo. Entonces, la idea es de que presenten en forma correcta este podcast. Chicos, voy a compartir este video, este indicado con ustedes. Tan cortito, pero... No, no, no. No, no. Y ya está. Bueno chicos, este es un pequeño video que dedicamos para ustedes por este año que nosotros hemos terminado de esta manera, pero siempre nosotros hemos tenido por más inconvenientes, pero la vida sigue. La vida continúa, hay que echarle para adelante, y ustedes que están más aún en la flor de la vida, échelen ganas, échelen para adelante, hagamos las cosas bien, comportémonos bien con nuestros seres queridos, y este es un dedicado para ustedes, de la forma de cómo fuimos este año, cómo nos hemos relacionado, hemos compartido, de pronto he llamado la atención, pero todos hemos estado compartiendo, durante lo que estuvimos, lo presencial, salimos, jugamos, un momento, nos divertimos, hicimos muchas cosas con ustedes en lo presencial, y ahora también dentro de lo que es de las clases virtuales, también hemos estado compartiendo un momentito, hemos estado realizando preguntas, y siempre llevándonos la vida, llevando que eso nos enseña a que desde pequeños, vayamos formándonos, vayamos formándonos, siendo seres humanos, seres humanos útiles para la sociedad, y eso es lo que se están formando, chicos. Esto fue dedicado para ustedes durante el año que nosotros hemos compartido. Este es la última clase con ustedes, y hagan bien las cosas, vamos a ir a un descanso, ustedes ya salen a vacaciones, y disfruten, disfruten de la vida, disfruten de sus padres, disfruten de sus hermanos, hagan bien las cosas. Chicos, dedicado para ustedes, y gracias por haber compartido con ustedes un maravilloso año de trabajo, de experiencia, de logros con ustedes, dedicados para usted.